que tal familia hermosa de televisa california es quédese con nosotros aquí en el florido tv tenemos dos minutos de diversión para todos ustedes y tenemos a jamel con nosotros chocala jamel bienvenida floridín chocalas y rancher y no está de este lado muy bien jamel pues ya empezamos tu dinámica está nerviosa nada que no se pueda solucionar ahorita con unos goles citas pásale de este lado jamel tomas tu lugar y me ayudan a contar aquí en el estudio 3 2 1 y empezamos vamos ya no tú puedes llamar tú puedes tú puedes y vamos vamos tú puedes con el pie con el pie mira me distraje nomás y ya me estaba ahí metiendo vamos vamos y eso tú puedes si se puede si se puede si uno el primero primer golecito primer golecito vamos jamel tú puedes estar infácil ya me el turno más concentra de ahí poste dios mío vamos prepárate para correr ahorita si te acaban las pelotitas ok lista que al cabo está en jovencita ya me dos eso segundo golecito tenemos 20 segundos 3 muy bien jamel ya ya reto cumplido vente para acá cuatro goles vente para acá ya ven oye pues tenemos poquito tiempo quieres mandarles saludos a alguien no hace para acá pues no te hagas para atrás vente para acá fíjate que hoy te vas a llevar un súper regalo por parte de nuestros amigos del florido barrotes y carnes porque ellos siempre nos consienten y te vas a llevar una tarjeta de 500 pesos para que vayas y compres lo que necesites al florido que ya sabes que tienen todos los productos que puedan necesitar lo que se te antoje así también unas tortillitas recién hechecitas unas carnitas la panadería nombre de verdad que te vas a dar vuelo ya lo saben familia florido baratos y carnes siempre nos consiente esto es el florido tv qué barato y llevar a tomar